Así es, la maldad y lujuria en forma de pago a Rangers con María diciendo que es FINE ha vuelto ¿A chinga no se llamaba María? Decídete, ¿no? ¿Eres FINE o María? ¡Hibiki, concéntrate, puta madre! Opening, se supone que ella es la reencarnación de aquella FINE o al menos eso dice Y así Tsubasa pelea contra María Entonces llegaron las dos compañeras de María Su base es fuerte e incluso dañó a María María usa el zinc, lo mismo que usaba Canade para aumentar la compatibilidad con el sinfoguer Lograron tomar el Nephilim, pero perdieron Exacto, los sostenes de Chris, esas madres deben estar hechas de... ¿Qué? ¡Y ya deja de hablar de mi pecho! ¡Y suéltame! El Festival Es Color llegó Dios mío, las cosas que le voy a hacer o cualquier ocasión me atraviese... ¡Ah, qué puta madre! ¡Más pellejos! ¿Qué dijiste? ¡Nada! Entonces llegó el concurso de canto, la sorpresa del concurso es Chris Es la hija de dos cantantes, ganó, pero aparecieron ellas dos Y así acaba, esta vez creo que no hay ending Creo que esta canción fue el ending Y como siempre, si te ha gustado el video, dale like, si te gusta ver más videos Si te ha gustado el video, dale like, si te gusta ver más videos y si te ha gustado el video, me cansé ¡Y ya!